Los ciudadanos de Leganés están hartos desde hace dos años. Un narcopiso en esta urbanización ha cambiado sus vidas por completo. Vengo preguntando porque dicen que hay problemillas con un piso que venden droga y esas cosas. No sé si ustedes lo... ¿Tú eres policía? No, soy periodista. Yo no sé si venden droga o no, pero como veo, viene uno cada minuto. ¿Quién vive dentro? No sé, un montón de gente. ¿Un montón de gente? Sí. Al principio tiene miedo de dar la cara, pero finalmente nos invita a pasar a la finca y a contarnos el calvario por el tráfico de toxicómanos. A todas horas están entrando. Como a las 1 de noche, media noche, a las 3, a las 4 de madrugada, gente timbre. Dice, ¿quién eres? Dice, equivocado, equivocado. No sé quién. Si tú paras aquí, ves, por ejemplo... Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a él. Perdona, muy buenas. Acaba de salir del narcopiso en el que... Acudimos al portal 4, lugar donde se encuentra el piso. Sorprenden los gritos. Están gritando justo en la planta de arriba. Proceden del segundo. Continuamos subiendo. Y encontramos a Conchi, una vecina completamente desesperada junto a sus vecinos, que vive justo debajo del piso de la droga. Que no, que mi caso se respeta y a mis hijos no se les rota. Me cago en los puertos del cabello, del narcotraficante, del pelotón y del colombiano. ¡Baja! Una vecina acude a tranquilizarla. La gente de arriba. Esta mujer la tienen loca porque todos los días son vomitonas, todos los días son... Se ponen a consumir en la escalera. Ellos vienen a consumir porque son adictos. La culpa la tienen quien tenga el piso. Habrá que solucionar algo, que aquí hay niños. El presidente se ha encargado de llamar a la Ibima, de hacer, de mandarle todo. ¡Lo saben! ¡La policía lo sabe! Subimos para comprobar la actividad en el interior del inmueble. ¿Usted es vecino? ¿Cómo es convivir con ellos? Suben toxicomanos todos los días. Una media de 50 personas. Algunos son muy agresivos. Llenan el portal de mierda. Han llegado a robar incluso una ventana. La policía está aquí todos los días. ¿Has llegado a ver aquí? Aquí sangre, pelea... Se viene fumando. ¡Oigo! ¡Madre mía! ¿De qué llamas, amigo? ¡Primírate aquí! Buenas tardes. ¿Nos podéis abrir un segundillo, por favor? Va a ser que nos han visto por la medilla y que no lo van a hacer. Intentamos ahora hablar con Conchi. ¿Cuándo ocurre esto? A ver si los de los micros de la escalera. Perdona. ¿Ustedes estaban en el piso? ¿No les parece normal? ¿Están los vecinos hartos de esta situación? Estamos por el tema del narcopiso. Yo vengo, consumo, respeto a la comunidad, respeto a cosas que más de una persona no hace. Soy un consumidor y punto. Y arriba hay gente que consume en la propia casa. Sí, sí. Hablan incluso de que también han atracado a personas para conseguir dinero y venir a consumir. No lo sé, pero por el barrio seguro. Ojalá llegue pronto una solución para todos.